Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Hoy es martes 11 de junio de 2019 y vamos a dar comienzo a la sesión número 29 de los misterios del yoga. Cogemos el libro de Vicente Beltrán Anglada, los misterios del yoga, y cada semana vamos copiando en diapositivas y lo vamos haciendo en la presentación. La interpretación corresponde a este estudiante y al grupo que participa con él y el texto es de Vicente Beltrán Anglada. Como siempre, empezamos con las imágenes de Nicolás Roerich relativas al Tíbet y a los Himalayas, el camino a Shambhala y Tíbet 1936. Para este estudiante tienen un significado iniciático bastante considerable, exactamente igual que el libro de Vicente Beltrán. Continuamos, nos quedamos. Primeramente, cada semana tenemos esta diapositiva. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia dévica, que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia alimentaria que vivifica las formas. Esto es el eterno debate de la dualidad. Estamos en Géminis, precisamente, y nada mejor que hacer entender lo siguiente. La mejor forma de comprender la dualidad es teniendo una correcta relación. Ya sabemos que somos espíritus, pero nos damos cuenta de ello en momentos sublimes, trabajando dentro de la materia. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza esa idea que durante una etapa del sendero se tiene, que uno no quiere identificarse para nada con la materia. Eso no lo hagamos porque necesitamos conocer el valor de la materia y, sobre todo, agradecer a la materia, a la conciencia concretizada, la oportunidad que nos ofrece de desarrollar la conciencia que realmente sí debemos manifestar. Por lo tanto, si el propio lobo se tiene que manifestar karmáticamente, nosotros estamos con él. Por lo tanto, esas vicisitudes también las debemos vivenciar. Ahora bien, si por luz entendemos ausencia de problemas, estamos muy, muy errados. ¿Sí? ¿Continúo? En esta nos quedamos la semana anterior. Dice, este poder entraña siempre tres aspectos consustanciales. Invocación, contacto y control de los elementos débicos que realizan su evolución en cada uno de los niveles que se van conquistando por el correcto ejercicio del yoga. ¿El poder que desarrolla qué? Estuvimos hablando de los elementales, ¿no? Hablamos del Hatha Yoga, que es el yoga del cuerpo físico, el yoga que aprende, que nos enseña qué es nuestro cuerpo físico y que el objetivo de este yoga, ¿cuál era? Conocer los gnomos y las alamandras o conocer los elementales que componen el cuerpo físico. Sabéis que al frente del cuerpo físico hay un elemental, pero para llegar a ese conocimiento y a esa comprensión de este arquetipo debemos conocer las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Son una legión de ángeles involutivos, de pitres lunares, que están comandados por una entidad que tiene vida propia, el elemental físico, que va a ser el que nos va a presentar batalla porque no quiere cambiar. A través del Bhakti Yoga conocemos con el tiempo, con el tiempo y la experiencia y mucho sufrimiento, ¿por qué no? El elemental del vehículo emocional, que posiblemente sea el que nos esclavice, el que nos presente la idea de la creación del alma y nos acabe convirtiendo, como en el mito aquel de cáncer, el falso maestro. ¿Cómo se llamaba el falso maestro? ¿Cómo se llamaba? ¿Recordamos de él? Dejamos en el aire, ¿no? Sabéis que hay un falso maestro que no es el verdadero. Generalmente es la creencia, para los que son emocionales, la devoción para los que son emocionales y la infabilidad mental concreta para los que apuntan a nivel mental. Los que solamente tienen conciencia física, evidentemente, el tema del cuerpo físico, posiblemente les dé para entender que no hay realidad de conciencia más allá de su cuerpo físico. Y esto, aunque parezca extraño, últimamente se está expandiendo bastante. Gente que con hacer ejercicio ya tiene más que suficiente. No tiene que pensar, no tiene que hacer nada y evidentemente dicen y recrimen que les va de maravilla. Yo tengo mi punto de vista personal. Dice, este poder entraña siempre tres aspectos sustanciales, invocación, contacto y control de los elementos débicos que realizan su evolución en cada uno de los niveles que se van conquistando por el correcto ejercicio del yoga. Bien, si hablamos del Hatha Yoga, ¿qué querrá decir el correcto control? Acordaos, habéis hecho Hatha Yoga, ¿no? Se trata de ser consciente de la postura, de las energías que se mueven, se movilizan, del control de la respiración, del control de la visualización y básicamente es como una especie de actividad inmóvil que lo que pretende que es que los chakras empiecen a funcionar de manera armónica, ¿no? A ver, hoy nos parecerá un sinsentido afirmar que gracias al Hatha Yoga el ser humano aprendió a andar, por ejemplo. Claro, empezó a desarrollar el canal por donde Kundalini iba a circular y evidentemente se acabó incorporando, ¿verdad que sí? Empezó a respirar gracias a que empezó a entrar el aire, pensamiento y la energía que le acompaña, el prana, por los orificios de la nariz, fue ensanchando que los pulmones, y hoy en día parece que eso de respirar lo tenemos todo muy claro, ¿no? Sin embargo, los hospitales que te dicen respira, respire, respire, respire con normalidad, ¿no? O cuando vas en un avión, cuando en previsión de un accidente, si se despreciuliza la cabina, póngase la mascarilla y respire con normalidad. A ver, ¿qué entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que damos por hecho una cualidad que en el fondo no tenemos, o sí. Y además, cuando uno ve a la gente como va por la calle, algunos con el aliento fuera dicen, aquí la respiración no funciona. Pero claro, a ciertas edades enseñar a respirar es un poco contrasentido, pues precisamente el ejercicio físico permite, el Hatha Yoga permite conocer el potencial que tiene uno de renovación utilizando de forma científica y correcta la respiración. Dicho esto, ¿qué estoy diciendo? Que nos podemos enfrentar cara a cara con el morador, con el elemental que realmente gobierna nuestro cuerpo físico, que no es el alma, que es otro. Por eso, somos una familia que está loca. ¿Sí o no? A ver, somos cuatro allí, menuda casa, menuda casa. ¿Cómo nos queremos pretender decir que somos almas encarnadas cuando no conocemos ni a uno, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro? Y lo mismo cabe aplicar con respecto al emocional. Uno invoca, contacta y controla. ¿Cómo invoca el cuerpo físico? ¿Cómo lo hace? Mediante el ejercicio físico, la actividad correcta, habéis visto el Tai Chi, no me imagino que algunos de vosotros habéis hecho, aquí en Amigos de la India hubo un profesor, yo no hice ninguna clase, pero yo me acuerdo una conversación con él en una cena y además fue muy sencillo porque el hombre coge la mano así y es verdad, notabas como las yemas de los dedos te quemaban, te rascaban como el papel de lija y es el prana. Él llevaba años y el problema que se encontró aquí y en otros sitios es que la gente quería aprender en un fin de semana y no se puede aprender nada en un fin de semana. ¿sí? Ahora, si todos los semanas de la... fines de semana del año se trabaja, pues igual sí que se aprende algo. Se invoca, se contacta y se controla los elementos déricos, tanto del cuerpo físico, el emocional y el mental concreto. ¿Vamos por hecho eso? Dime. ¿Esto quiere decir que toda la humanidad como mínimo el jatayoga ya lo tiene porque saben respirar, tal... Unos más que otros. Bueno, unos más que otros. Unos más que otros. Pero esto del principio ya de alguna forma no hace falta... No, es que, a ver, como arianos que somos solamente deberíamos hacer la meditación. Desde aquí controlarlo todo. Ahora bien, el cuerpo físico no ha sido creado para estar sentado así, en un sillón y nos pasamos, bueno, el que habla 12, 14, 16 horas. No es normal. Eso no es normal. El cuerpo físico ha sido creado para moverse por una razón muy sencilla. Ya sea la condición que se exige es luz clara y sobre todo si no hay luz clara que haya ventilación, que haya aire de la calle y que hemos hecho en las ciudades. Cierra la ventana que entra polvo, cierra la ventana que entra ruido y estamos respirando el qué? Lo que vamos excretando. El gas que emitimos, el anídrido, que viene de todos los rollos personales nuestros, tiene entidades, lo volvemos a ingerir, a inhalar, ¿verdad que sí? Si inhalamos esto, ¿con qué nos estamos nutriendo? Absolutamente con nada, nada bueno. Por eso, el tibetano en sus libros, creo que es en curación esotérica, recomienda dormir con la ventana abierta y si es posible el aire libre. A mí me hizo mucha gracia, en no sé qué país nórdico era, en un documental, los niños de una guardería los ponían, estaba nevando, hacía un frío que pelaba y los ponían en el porche de la escuardería, estaba nevando, la nieve, los niños estaban aquí en los cochecitos, dicen que de esta manera aprenden a desarrollar más la respiración. Puede que sea cierto, la verdad me llamó la atención porque además a los niños les llama mucho la atención la nieve, como le llama la arena, como le llama el agua del mar, todo, pero eso de una cosa blanca ¿esto qué es? A lo mejor lo asocian una cosa blanca con algún color específico para ellos, el blanco, ¿no? Y eso de tocarlo, ver que está como está, que lo pueden mover, que lo pueden cambiar, les llama muchísimo la atención y por supuesto se lo pueden llevar a la boca, les tira lo frío que está, pero les llama la atención, eso siempre. Entonces puede ser que una persona que haya hecho el atayoga y esté en el budiyok, por decir una cosa, en cambio, involucione en el atayoga porque está todo el día viendo la tele o leyendo libros budicos, es igual. El cuerpo humano ha sido creado para moverse, un ejercicio moderado es lo mejor que hay, lo mejor no es darse un atracón de un plato, una paella de esas que te revientas, no, es comer con frugalidad y con el sentido común y el ejercicio físico es lo mismo. A ver, yo me acuerdo hace años que no había tantas líneas de autobuses, por ejemplo, que caminaba mucho más, evidentemente que sí, ahora hay muchos autobuses, por un lado te va muy bien porque también es verdad que te metes en más líos, en el sentido de que hay más actividades, pero bueno, por un lado está bien, pero por otro lado te das cuenta cuando pasan cuatro o cinco años y ya no haces los cuatro kilómetros que hacías diarios y de vuelta, dices, caramba, aquí falla algo, claro, pero de dónde saco yo esa hora más, porque si me tengo que ir a dormir a las doce de la noche, pues no me sirve, claro, es bastante complicado, bastante complicado, pero siempre que se pueda a caminar, caminar sin rumbo fijo y sin marcarse el récord que salen algunos con la bicicleta, tienen que hacer tantos kilómetros, quemar tantas calorías con esa maquinita que llevan en la bulsera, así no se puede ir por la vida, francamente no. Pasamos, dice, en cada plano de la naturaleza y consecuentemente en cada uno de sus respectivos subplanos se agitan gozosamente una increíble multitud de ángeles o debas, constituyendo una bien establecida jerarquías cuya misión o línea de evolución es construir constantemente las formas que caracterizan cada plano o subplano para dar lugar a la expresión de las mónadas espirituales dentro de los siete rayos y a todas aquellas otras criaturas dentro del universo de la jerarquía creadora distinta a la humana, que realizan también un proceso definido de evolución dentro del gran esquema creador de la divinidad. Hablamos de mónadas espirituales dentro de la corriente de siete rayos y hay que decir una cosa, con esto de las mónadas espirituales, a ver, para el tibetano solamente hay mónadas de tres rayos, primero, segundo y tercero, lo demás, ¿qué es? ¿subrayos de quién? Del tercero. Por lo tanto, si hay un maestro, un Cho Han de cuarto rayo, como sí que existe, ¿cómo se llama ese maestro? Por línea energética, expresa la cualidad de la armonía dentro del conflicto de manifestación, el cuarto rayo, en el fondo, es una monada de tercero, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al séptimo, porque lo que sí que hay real es lo siguiente, el primero, el propósito de Dios y la mente de Dios, porque la conciencia de Dios la ponemos nosotros en el camino de retorno, no, ¿o no? Claro, nosotros tenemos que se divulgar en esa mente. Yo tengo un cuerpo, ¿verdad que sí? Lo tenemos, ¿no? Esto es un cuerpo físico, ¿no? Se supone que hay algo más, una cuestión energética, un entramado energético, un cuerpo teérico. El cuerpo físico no cuenta para el esoterismo, por eso, lo primero que te dirán antes de presentarte a la iniciación, es decir, olvídate del cuerpo físico, ¿quieres pasar, o la nu, quieres pasar la puerta de iniciación? Sí, olvídate del cuerpo físico, no existe, pero ¿cómo no va a existir maestro el cuerpo físico? No, todo lo que le pase a tu cuerpo físico es propio del cuerpo físico y más que nada de tu identificación con la parte más densa de tu conciencia. ¿Cómo le rebates eso al maestro? Venga, ¿cómo se rebate eso al maestro? No sé, pero el cuerpo físico es como la materia, en realidad no existe, a ver, lo que quiere decir que no prestemos atención a lo que nos dice el cuerpo físico, él te dice, empieza la historia mucho antes, ¿quieres pasar al otro lado? Sí, ya sabes que el ojo de la aguja es pequeñito, ¿eh? Te vas a quedar, ¿con qué vas a quitarte? Ah, pues no sé, ¿qué me puedo quitar? Y al final te encuentras con las maletas llenas de billetes y te está esperando el señor del agua y dices, aquí no quiero eso, ¿eh? Eso es tuyo, pero ¿cómo voy a entrar yo sin mis riquezas? No, es que te queremos a ti y ¿qué vas a tener ahí? Nada, ¿y qué tenías aquí? Pues lo mismo, nada, te creías es que aquí teníamos algo, ¿verdad? Lo que indica esta expresión es que cuando se dice que el cuerpo físico no existe y que te tienes que olvidar de él es que todos los males que te vengan supuestamente del cuerpo físico no existen como tales porque el cuerpo físico no tiene vida propia. En todo caso es el etérico, pero si te han enseñado a meditar y a concentrarte debidamente, ¿el dolor dónde queda? ¿Os acordáis hace años que algunos terroristas de ETA hacían clases de Hatha Yoga y se concentraban y las torturas no les hacían nada? Y de esto, bueno, esto es más antiguo que la humanidad. A ver, si uno conoce su cuerpo, yo me acuerdo un monitor de karate que me decía el dolor no existe y tiene su razón. Cuando uno tiene experiencia pero si no la tienes que no te tuerzan un brazo ni intenten dilatarte una axila o una pierna porque no vamos a conseguir nada por ahí. ¿No? La verdad es que la paciencia la tienes en la posición. ¿No la tienes? Ojalá pudiéramos ir al dentista sin cloroformo, sin anestesia. Pero a ver, que te tengan quitado una caries, luego me decís si no os despertáis de la ilusión esa y veremos a ver qué hacemos con el médico. Lo vemos bien, el tema monedas espirituales dentro de los siete rayos y a todas aquellas otras criaturas dentro del universo de la jerarquía creadora distinta a la humana. Son unas cuantas jerarquías creadoras. Nosotros somos de la cuarta jerarquía creadora, la humana, y la meta que tenemos es alcanzar la quinta jerarquía creadora, que es el reino de las almas liberadas. O dicho de otra manera, el quinto rayo. Sí, porque la jerarquía responde al quinto rayo. Para eso tienen al gran Choján, uno de ellos, el gran Choján conocido con el nombre de maestro Hilarión. Este que fue Platón, Jamblico, Pablo de Tarso y no sé quién más. No sé quién más. Sí, bueno, todos han sido unas cuantas cosas. ¿Y la dióloga, el maestro, que... Es el quinto rayo, el Choján del quinto rayo. No recuerdo al nombre, hubo una chica también que estuvo un poco enfrentada a la Blavatsky. Ah, ¿tú te refieres? Sí, sí, se lo dictó él. Luce en el sendero. Exacto. Ah, la Mabel Collins. bueno, una biografía un poco compleja. Sí, también, pero bueno. Muy compleja, muy compleja, a nivel personal. Pero bueno, muy compleja para la época victoriana. Hoy en día, no pasa nada. ¿Continúo? Dice, esta idea presupone la introducción en el campo de nuestro estudio acerca del yoga de otros elementos hasta aquí desconocidos que junto con nuestra cuarta jerarquía creadora, la humana, contribuyen a la expresión característica del logos de nuestro universo. Vamos a ver, ¿cómo se expresa el logos de nuestro universo? A través de la cuarta o de la quinta jerarquía creadora. Ojo, porque estamos hablando de la cruz fija, ¿eh? La cuarta, el eje, ¿qué? Esto, esto, Tauro, Scorpio, el machaque total, ¿no? Y el otro es la afirmación, el eje, Leo, Acuario, es eje de servicio. Me afirmo como alma y me proyecto como alma en el grupo, ¿verdad? Eso suma nueve, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto débil del logos planetario? ¿Cuál es el más machacón de los rayos? ¿El que más miedo nos da? El cuarto, el cuarto. En el eje este es el cuarto. La relación del deseo y meterme en el pozo para decir el deseo, no, ¿eh? Por aquí no. ¿Cómo consigo eso? Pues ese es el problema del logos planetario. Ese es el problema de la humanidad. Por eso, él está prisionero, lo hemos atado, le hemos puesto una camisa de fuerza, como aquel que dice. Además, el cuarto tiene una pata en la materia y una pata en el espíritu y a partir de ahí vive como puedas. Vive como puedas, muy bien. mientras no bajemos a la fosa séptica y digamos, anda, pero si soy yo, ¿por qué creéis que se recicla tanto ahora? Porque es necesario hacerlo. Emocionalmente, físicamente y mentalmente debemos hacer un reciclaje diario. Antes de dormirnos hemos de hacer un examen de conciencia. En lugar de lanzar cuchillos y dardos envenenados a la gente, recoger uno por uno y decir, esto es mío, vaya leche que he hecho. Sí, nos queda bien. Para este estudiante el problema del logos planetario es su propia humanidad. Es el campo de trabajo suyo. Nosotros, como mónadas, somos conscientes o no de este problema. Imagino que no somos conscientes de la mónada, ¿no? Pero en momentos puntuales sí que algo nuestra conciencia nos dice que el problema de él es el mío. ¿O no? Dicho de otra manera, él está prisionero. O sea, que es como si estuviera en la cruz de Israel. Está él. Claro que está él. Él no puede tirar adelante porque nosotros no respondemos. O sí respondemos. ¿Qué silencio? Santi, ¿respondemos o no respondemos? ¿Qué opinas? A ratos. A ratos. Y los ratos que no respondemos, ¿qué hacemos? Alimentamos al otro. Al otro señor que nos está esperando ahí para aflojarse las manos. Al automático. Al automático. A ver, es curioso entender lo siguiente. El mundo del ser humano parte de una gran dualidad, vive en la dualidad y deja de ser humano cuando supera la dualidad. Y la superación de la dualidad empieza en la cuarta iniciación por la puerta grande y concluye en la quinta. en el adeptado. No es un maestro. Y hasta la quinta iniciación el tema de la sombra del morador del umbral está. Lo que pasa que no tiene el mismo morador del umbral el maestro de quinta iniciación. No se enfrenta esa prueba igual que el que tiene una segunda que es la más fastidiosa para los humanos. Pero prueba que no se acaba porque la tercera se vuelve a enfrentar y en la cuarta igual. De otra manera, claro. ¿Cómo se sabe en qué iniciación estamos? Ay, buena pregunta. Buena pregunta. Hay que ser muy humilde muy... Mira, te voy a contar te voy a contar te voy a contar te lo voy a simplificar y creo que no me voy a equivocar. Lo más difícil para los humanos es la segunda. Por lo tanto, yo aquí, aunque os hable de la cuarta con toda seguridad que tal vez la que tengamos que manifestar es la segunda. La prueba. Porque es el mundo emocional como el planeta es profundamente emocional es agua el agua no necesita ni más ni menos que purificarse. ¿Cómo se purifica? Estando tranquila, quieta. Eso es muy difícil en la Tierra. Seguramente que la gran prueba humana es la segunda iniciación. La primera, doy por hecho que si nos interesa el tema del estudio esotérico y tenemos ya tiempo y tiempo en el que nos desenvolvemos más o menos de forma habitual y segura dentro de los círculos esotéricos teosóficos la primera en el nacimiento de la conciencia crística está. Lo que pasa es que la conciencia crística tiene que desarrollarse y manifestarse como buena voluntad. Pero la buena voluntad no quiere decir no te preocupes yo te acompaño al médico porque no puedes no tienes a nadie y luego cuando te das la vuelta que le den. No es buena voluntad eso. O si no, yo te he ayudado te he acompañado a ti pero tú me tienes que acompañar luego a hacer lo otro. Esto no es buena voluntad. La buena voluntad es hacer una gestión de manera espontánea. Además a mí este fin de semana en Suiza me han dado una elección magistral. No me lo esperaba de esa manera de gente tan diferente que me hiciera eso. Pero bueno, ha sido muy divertido y se lo agradezco al maestro que he preparado la prueba. Por lo tanto, muy bien. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? El poder de Dios en el hombre. Con respecto al poder que el ser humano va adquiriendo en los distintos niveles evolutivos de su conciencia hay que tener en cuenta que el control de uno mismo tal como corrientemente es enunciado en cualquier tratado psicológico o estudio acerca del yoga dentro del dilatado esquema de la evolución espiritual es la base del poder o dominio sobre determinados grupos de devas los cuales sin que el ser humano se aperciba van creando a su alrededor aquellas situaciones ambientales que constituyen en el karma vaya o sea que son los elementales que me acompañan en emocionalmente como no lo tengo controlado mira por donde estos pardillos me están haciendo la cama ¿no? ¿sí o no? Fíjate tú el rollo con que me han metido han ido tejiendo una telaraña a mi alrededor yo he caído en ella y los que me rodean también han caído y todo porque hay unos devas burlones que dicen vamos a ver qué hacemos hoy a este le da todos los cordones al otro le da una trastada no va por ahí pero se parece mucho ¿sí? ¿o no? os veo muy apáticos ¿eh? ¿qué pasa? ¿que el dios Juno no os inspira? ¿no? ¿no? bueno, bueno digo nada ¿eh? ¿sí? venga control de uno mismo tal como corrientemente es enunciado en los tratados psicológicos o estudio acerca del yoga dentro del dilatado esquema de la evolución individual base poder o dominio sobre determinados grupos de devas los cuales tan 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 constituyen los ambientes del karma ¿qué nos quiere dar a entender aquí Vicente? venga que es muy fácil venga lo hemos tocado muchas veces ¿por qué tenemos esos malos rollos o malas historias emocionales fisico-etéricas y mentales concretas? porque no estamos concentrados en todo aquello que hacemos ¿sí o no? si antes lo que dijimos invoca ¿qué? invoca ¿qué? 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 invoca controla y percibe y controla ¿no? bien pues si uno mantiene su línea de pensamiento donde debe de estar enfocada en en un estado medio contemplativo o centrado plenamente en lo que está haciendo su vehículo emocional está quietecito ¿no? su mental concreto no trabaja a su bola y el físico-etérico va a responder ¿sí o no? por lo tanto en la técnica de la invocación correcta está también la correcta vocación así que no nos queda más remedio que vivir una vida centrada muy centrada pero no mirándonos el espejo sino cualquier actividad que se realice sabiendo de antemano de antemano que no puede ser actividad si uno no está plenamente focalizado en la misma si uno está con el ordenador no está con 40 teléfonos ni 40 ideas ni 40 cosas a la vez es lo que hacemos habitualmente y sin embargo si lo miramos bien hay un tiempo para cada cosa ¿dónde radica la cuestión? ¿dónde? hay un tiempo para cada cosa con estas máquinas que tenemos en los bolsillos podemos hacer 50 cosas una detrás de otra ¿sí o no? pero no todas a la vez en la falta de atención si no hay atención si no hay atención ¿qué va a suceder? yo respiro de forma automática porque en cierta medida hay una atención interna ¿no? cuando uno pierde los papeles ¿qué pasa? se agobia y es porque se olvida de qué ese mecanismo esos debas que han sido invocados de manera repentina de forma negativa ¿qué nos crean? un rollo uno va a determinados sitios ¿y con qué se encuentra? ¿qué mal me encuentro? ¿qué mal me encuentro? la energía que dejan los demás mira por dónde ¿por qué me repercute? pues porque no tengo muy centralizada mi conciencia y no se trata de estar focalizado en Dios como dicen algunos no aquí aquí es un buen ejercicio para la gente que tiene tendencias a perderse por ahí cuando va caminando notar como los pies ¿sí o no? si uno camina con los pies en el suelo y mira que tontería todos caminamos con los pies en el suelo ser conscientes de las pisadas como recomiendan los orientales parte del trabajo ya está hecho anda que no es fácil eso no caminamos cada día ¿qué sucede cuando vamos caminando y el teléfono este por aquí y otro teléfono y otra llamada telefón y que al final ¿dónde vamos muchas veces? se cae el teléfono y detrás vamos nosotros o se cae el teléfono por una rejilla de esas de los desagües de la calle que también tiene whatsapp mira que hay calle por ahí se fue no será que quiere decir el deba oye mira para se acabó lo vemos lo vemos como nosotros mismos creamos ambientes psicológicos que son los idóneos para que nuestro karma se manifieste no hemos creado eso por curiosidad no se ha creado porque hay unas tendencias y como estamos no estamos perdón suficientemente atentos nos dejamos engañar con eso y quien dice esto dice muchísimas más cosas que si he conocido una chica maravillosa que la otra he conocido un chico el hombre de mi vida y luego los 15 días bueno 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 no quiero ya conocéis la historia vais al cine o mejor dicho tenéis los ojos abiertos porque todo el mundo está igual ahora por lo tanto entendamos que si estamos atentos nos podemos pillar las manos pero no es lo mismo pillarse las manos cada 4 o 5 años que pillárselas cada 15 días creo que hay una diferencia aquí esto es como que dice hay ciertas cosas que si las como me sientan mal bueno te puedes equivocar cada cierto tiempo pero que cada semana te sienten mal los callos o las patatas bravas me parece que hay un pequeño problema ¿qué solución habría que hacer? no tomarlas y se toman una pequeña cantidad para que el metabolismo no se sienta agobiado ¿verdad? cosas tan sencillas se nos presentan ¿qué? como una muralla más alta que el Mont Blanc fijaos es tan sencillo que lo damos por hecho no, no si yo controlo no controlamos no controlamos porque no estamos atentos y estar atento implica estar alineado con el alma aunque desconozcamos esa palabra plenamente y lo que significa el alma ¿dees cuenta como los antiguos los que nos precedieron nuestros padres abuelos no sabían filosofía esotérica pero la aplicaban en el día a día mira cuando éramos pequeños a nadie se le hubiera ocurrido salir a la calle y llevar 50 cosas en la cabeza ¿verdad que no? y menos aún con un teléfono o con una radio no había ni pilas había muy pocas cosas de estas y ahora parece que tengamos que ir con no se sabe qué no solamente escuchando música y dices bueno ahora si vas con unos cascos así de grandes solamente se ven cascos o se ve cabeza un problema porque evidentemente cruzas por cualquier sitio y el problema ¿quién lo tiene? el ángel de la guarda que lleva al conductor del autobús o el taxista porque si no y todo por no estar atentos ¿sí o no? he escrito por la calle y me he confundido caray 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 ¿lo vemos? ¿o no lo vemos? ¿sí? ¿sigo? podríamos decir pues que Devi Yoga hablábamos del Devi Yoga el Doga el Doga de los maestros ¿no? los Mahatmas contacto angélico ¿cómo queremos que los ángeles se apiecen de nosotros? tengan a bien darnos su contacto su presencia si somos un torbellino una noria de esas pero no una noria que gira siempre en un sentido no gira en un sentido vuelve para atrás centrifuga luego se pone derecha empieza a hacer así vamos esto es para triturarte las tripas es decir un problema emocional gravísimo esta dispersión sí exactamente dispersión dispersión ¿esta dispersión nos viene más por el cuerpo emocional? tendencia tendencia karmática es una tendencia karmática además por eso es muy importante ojalá pudiéramos cuando en la antigüedad la antigüedad antigüedad la Atlántida cuando nacía una criatura bueno de hecho cuando una pareja se comprometía pues el sacerdote yacía en la Atlántida la gente que estaba dentro de los templos por ejemplo eran muy versados en mancias en la astrología y sobre todo en la crevidencia incluso en el antiguo Egipto pasaba eso se presentaba la pareja al templo y bueno pues el sacerdote levantaba una carta cuando nació una criatura levantaban la carta y evidentemente por las condiciones del cielo sabían muy bien qué tipo de alma había venido a la familia a la familia viene un alma que tiene un karma compartido puede que encarne un genio o un demonio en el sentido de que madre mía ¿por qué vendría a nuestra casa? generalmente porque algo nos tenía que enseñar y algo tendríamos que aprender nosotros no es gratuito bueno hubo casos famosos de grandes capitalistas que les hayan unos hijos que bueno gandules a más no poder ya lo sabéis a otro que eran extremadamente conservadores comunistas y a otros que eran de misa diaria de salir una hija que bueno que no comulgaba con eso no digo más no digo más aquí en Cataluña aquí en Cataluña hay algún caso conocido de esas historias cuando visitas así una casa modernista alguna cosa te explica sí tuvo una hija pero desapareció aparte que la de ser dara bueno hay la tradición escrita de lo que hay no no lo que habla la cocina secreta pero todo lo que se sabe es que los relatos que quedan textos originales parece ser que están debajo de la esfinge hay una galería oculta todavía no abierta al fuego logró descubierta oficialmente que comunica la base de la esfinge de Giza de la grande con la esfinge y ahí está todo guardado en placas metálicas eso lo dijo Edgar Cayce en el siglo XIX sabéis que era un norteamericano que era muy vidente tuvo una una sí sí Edgar Cayce y este hombre sí 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 este uno Barrett este hombre lo dijo y parece ser que está así y aquí lo escuché alguna vez es muy probable que esté descubierto y lo único que pasa hay un pequeño problema yo esta mañana os he enviado un vídeo de estos que están apareciendo últimamente no, no tú no no tengo tu teléfono algunos se lo he enviado entonces no es una cosa que ya se está hablando desde hace unos años están apareciendo templos no, no tú no has rebuto tú estás en la lista de los jueves si lo has tenido no lo has recibido tú pues más que nada porque hay muchísimas construcciones que están apareciendo en todas partes del mundo y las dataciones que aparecen son de varios miles de años antes de Jesucristo claro sabéis que el estándar que se utiliza es el patrón del pueblo judío la tradición cinco mil años más de eso no quieren aceptar nada y están apareciendo construcciones por ejemplo en Bosnia aparecieron unas pirámides que no quieren investigar es decir unas placas de piedra debajo de una montaña puestas de una manera correcta no parece natural y claro no estamos hablando de extraterrestres la fantasía ha venido de asociarlo a extraterrestres pero si cambiamos extraterrestres por Atlantes sí que sabremos un poco más no habrá ningún científico hoy en día que quiera reconocer que hay construcciones en la tierra que tienen más de los cinco mil años habituales a ver no tiene sentido decir lo siguiente el de Cromañón hace unos miles de años en las cuevas aquellas de allí del norte o por aquí por Málaga hacían esto lo otro y lo otro caramba en Málaga hay un sitio hay una cueva que hay una una construcción y hay piedras de 120 toneladas ¿cómo las movieron? es que esto no se habla cuando estás en Egipto te cuentan muchas historias de que mediante falucas llevaban los obeliscos de 500 toneladas pero es que hay uno el de Ramsés que tiene mil toneladas ¿cómo lo llevaron? y en el templo de Balbeck en el Líbano hay placas que tienen unas 4.000 toneladas esto los contó en una conferencia aquí en el hotel suizo un profesor de la autónoma lo que pasa que el hombre no quería decir nada más porque se jugaba al puesto se jugaba al puesto en el trabajo pero hay un choque total entre lo que evidencia la ciencia moderna con lo que se sigue haciendo que fueron científicos alemanes sabéis muchísimo de esto me imagino ingleses que en el siglo XIX se repartieron por todo el mundo y empezaron a clasificar ¿verdad que sí? monumentos especies y claro parecen como los dioses pero no es así tendrán que caer muchos dioses todavía por el camino muchos dice podríamos decir pues que Devi Yoga empieza a actuar sobre el individuo en las primeras fases de su vida psicológica en las primeras expresiones del yoga en su existencia como ser humano hasta culminar en el estadio de perfección o quinta iniciación y se llama quinta iniciación ¿por qué? porque completa el arquetipo de Leo ¿sí o no? a ver ¿qué dice la regla 8 de magia blanca? que la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad predomina en mi vida eso es quinto rayo ¿no? ¿o no? pues fijaos cuando empieza el ser humano realmente a pensar bien si es que se puede llamar así fijaos lo que nos queda todavía todo todo bajo el prisma de una mente que es abarcante en un extremo increíble que cuando coge algo para analizarlo lo hace en relación con todo lo ha manifestado eso es la conciencia de un maestro de un adepto un mahatma cuando lo ponga en práctica será un mahatma mientras tanto no ¿lo queda? ¿vemos claro? y además ¿quién le va a dar esa conciencia? ¿cómo se llama el yoga este? los ángeles el hombre piensa el deba construye si el hombre no piensa correctamente ¿qué tipo de debas van a venir? aquellos que nos van a crear ambientes psicológicos que nos van a confundir ¿qué son las famosas tentaciones? es que entró algo por la ventana que me turbó ¿os acordáis en la edad media? tanta represión en los conventos ¿te acuerdas Santi? de esas vidas que entraban los íncubos y los súcubos y aquellos que estaban todo el día rezando acababan luego participando en orgías y cosas de estas todo lo que se reprimía al final tanto buscar la luz buscar la luz y resulta que como no se comía bien ni se descansaba ni nada de nada de todo eran miedos se abrió la puerta del bajo astral del plexo y entró bueno el séptimo de caballería volando encima de un murciélago ¿sí o no? pues esto es curioso que no se pueda cerrar esa puerta porque psicológicamente uno está muy afectado por esa experiencia ¿sí? ¿seguimos? existe una continuidad de vida de conciencia y de forma por doquier dentro del infinito océano del espacio donde se expresan los mundos los universos y las galaxias bien repito lo que siempre digo nosotros llamamos universo a nuestro sistema solar por lo tanto bastante tenemos ya con nuestro sistema solar y sobre todo sobre todo con comprender de forma un poco lejana todavía y no muy profunda lo que puede significar la existencia del logos cósmico un ser que se manifiesta a través de siete sistemas solares pero luego hay otro por encima que le podemos llamar para Brahmann o lo incognoscible un ser que se manifiesta a través de siete sistemas cósmicos por lo tanto serían cuarenta y nueve sistemas solares de eso no se habla en las cartas de los Mahatmas a Kutumi le pregunta parece que es Sine si luego las galaxias y todo esto funciona igual bueno será posible pero no probable ¿por qué? no probable porque no lo conocemos posible puede ser todo ¿no? si funciona con nosotros así ¿por qué no va a funcionar con los otros igual? pero de ahí a decir que al frente de la galaxia hay una entidad psicológica yo lo he dicho muchas veces sí que la hay pero si no conocemos la nuestra ¿para qué vamos a perder el tiempo? además que en esoterismo está la ley de economía funciona marca no pienses en aquello que no te necesitas para nada no invoques aquello que no necesitas para tu servicio ¿lo vas a irradiar? lo tendrás que conocer si no lo vais a irradiar no lo pidas ¿lo vemos? cabe entender que al frente de la galaxia habrá un ser pero esta galaxia tiene forma de qué? ¿cuántos brazos tiene? octopús y el octuple ¿qué era? el camino del ¿cuántos brazos tenía la rueda de Sansara? ¿cuántos ejes? ocho ¿cuál es el octavo trabajo de Hércules? escorpio y el número ocho cuando está tumbado que parece el infinito ¿no? ¿cuál es el número de Cristo de la conciencia de manifestación? bueno pues estamos en una galaxia que su ser está manifestando que ese proceso nosotros estamos en una raval en el brazo de Orión una cola no estamos en el centro de la galaxia desde fuera Andrómeda nos parece perfecta elíptica es que preciosidad ¿no? que maravilla por eso tenemos otro aspecto como una mancha que se mueve lo que vemos arriba en las noches de verano es un ramal nada más no vemos más deberíamos ponernos ¿dónde? fuera ¿no? para verla ¿sí? ¿sí? ¿qué distancias hay entre una estrella y otra? infinitas ¿verdad? pues es la misma que existe entre los átomos o partículas de esta madera y de la otra qué curioso ¿eh? en proporción exactamente sí es que es otra dimensión claro no es lo mismo fuera que dentro son diferentes historias sin embargo cabe todo dentro del mismo sitio es muy curioso ¿eh? ¿no os gustaría tener una maleta en la que ocupiera todo absolutamente y ocupara muy poquito espacio en casa? ¿eh? ¿sí o no? vas de viaje una mochilita y está todo ¿no? ya llegará la física cuántica no soluciona la papeleta ¿lo vemos? eso de las galaxias da lugar a una expresión de forma objetiva a una incesante evolución de la conciencia y a la continuidad de un propósito creador es obvio que sus razones íntimas son siempre de orden universal expresando en todo momento un poder o karma de acción que debe tratar constantemente de controlar e inteligentemente dirigir para evitar ser controlado o dirigido por aquel ¿qué quiere decir? venga ¿qué quiere decir eso? aquel el poder el poder el poder sí porque está aquí está sustituyendo al nombrecito es obvio que por razones íntimas son siempre de orden universal expresando en todo momento un poder o karma de acción que debe tratar constantemente de controlar e inteligentemente dirigir para evitar ser controlado o dirigido por aquel a ver nosotros le llamamos cuando se dice que los niños cuando nacen son un tesoro todos tienen una energía maravillosa los dos primeros años además que los abrazan y son maravillosos ¿verdad? todos tienen una energía buenísima al cabo de dos años o por ahí los niños cambian ¿eh? con los sobrinos los sobrinos nietos y francamente algunos mira muy bonito pero que te aguante tu padre oye no, no, no y dices bueno ¿y qué es eso? pues son las tendencias que tiene uno la educación reglada se inventó para controlar estas tendencias pero claro si quien te quiere controlar las tendencias resulta que es víctima de las suyas ¿qué te está haciendo? te está reprimiendo te está castrando a nivel espiritual y es mejor que salga lo que uno tiene dentro porque a priori todos somos muy buenos ¿verdad? no tenemos nuestra particularidad pero tienen que salir esas tendencias fuera esto hace que cada vez nacen niños y hacen barbaridades ¿no? ¿os acordáis de aquel caso de la Gran Bretaña de Inglaterra? que mataron un niño pequeño y al final les cambiaron la identidad sabéis esa historia ¿no? está solamente el juez lo sabe les cambiaron la identidad no les podían hacer más tuvieron unos años en un reformatorio tenían siete años y ocho y cogieron un niño de dos años y bueno lo mataron lo torturan los años ochenta famoso un caso muy famoso y al final psicológicamente bueno pues esto sale ¿por qué? porque son tendencias de vidas pasadas claro si nos pusiéramos a analizar y el karma del niño ¿cuál era? es que estamos en un mundo muy emocional muy emocional mejor no tocarlo porque aviva pasiones que no se controlan lo vemos bien ¿podemos controlar nuestras tendencias? a ver cuando hablamos de la palabra karma entendamos una cosa si el lobo manifiesta una línea energética tiene una servidumbre especial ¿no? ¿o no? y entonces todo lo que vemos todo el universo que se pueda fotografiar que esté en el plano físico ¿qué tiene? un karma claro si tiene que manifestarse físicamente todavía no ha alcanzado la perfección eso no quiere decir que yo sea perfecto ni muchísimo menos faltaría más pero él está viviendo la dualidad la vive de una forma infinitamente más inteligente y correcta que nosotros nuestro problema es que no entendemos la dualidad y con nuestras creencias solucionamos la papeleta como yo creo ya estoy salvado pero ¿quién se cree eso? ¿quién se cree eso? de que uno creyendo consigue resultados ¿os ha tocado la lotería creyendo en la lotería o jugando a ella? pregunto igual no os ha tocado pero si creéis que os va a tocar y no jugáis ¿dónde está el problema? en que seguís creyendo ¿verdad? bueno pues sigamos creyendo sigamos siendo víctimas de este poder que esto no es ni bueno ni malo no es malo que nazcamos con dos pies es bueno porque es bueno es simplemente es ¿y por qué dos? porque el kundalini necesita de dos entradas positivo y negativo y va cambiando y me tengo que mover así así de claro cojo por abajo cojo por arriba se juntan en el básico y bueno lo que aprovecho aprovecho pero no me entero de nada ¿no? como aquel que dice pero ¿cómo soy yo cuenta que estoy en la casa del padre? es decir que la tierra es mi madre prácticamente pues porque soy consciente cada vez más que el que me está alimentando por arriba es mi padre ¿sí o no? ¿y yo qué hago? de hijo ¿no? ¿y cómo trato a la madre? mal 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 si trato mal a la madre ¿qué conciencia voy a despertar? ¿poca? ¿nula? ¿negativa? ¿tóxica? ¿limitada? ¿la que me toca vivenciar ahora? así quedamos muy bien ¿eh? no, es que yo me he equivocado en la vida pero es que es lo que tenía que vivir si ya lo decimos todo es lo mismo ¿verdad que sí? y decimos que sabios somos no, lo divertido será ver si pudiéramos mirar hacer un poco de de moviola que no nos lo van a dejar de ninguna manera poder consultar poder consultar si en vidas pasadas hemos metido la misma pata en el mismo sitio y no solamente una vez no cuatro, cinco y las que sean yo tengo la sospecha que con algunas personas que en esta encarnación me rodean me han rodeado y algunos ya se han ido han desencarnado creo que no era la primera vez que esta piedra me daba no era la primera vez y mucho me temo que tampoco va a ser la última de dos casos soy consciente de que algo tendrá que pasar para solucionar el entuerto pero bueno ya llegará David Yoga expresa en su acabada esencia el poder del hombre sobre el ambiente y sobre las circunstancias hablamos de contacto consciente con el reino angélico desde el individuo corriente al adepto se extiende así una línea de poder o de acción kármica que cada cual debe tratar de conquistar desde su particular nivel de evolución a fin de contribuir con su esfuerzo a la evolución del gran conjunto de naturaleza el cual por razones de la más acrisolada analogía cumplirá su verdadera misión cuando el hombre haya cumplido la suya desde el individuo corriente al adepto se extiende así una línea de poder o de acción kármica que cada cual debe tratar de conquistar desde su particular nivel de evolución hasta la quinta iniciación a partir de ahí es otra cosa ¿sí? a fin de contribuir con su esfuerzo a la evolución del gran conjunto de la naturaleza el cual por razones de la más acrisolada analogía cumplirá su verdadera misión cuando el hombre haya cumplido la suya vamos a ver explicado en un lenguaje más moderno hablamos de cambio climático hablamos de que hemos perdido especies especies vegetales animales que la biodiversidad se va eliminando hay que decir que está entrando el séptimo rayo desde hace 200 años que vamos respondiendo a él por lo tanto no puede haber tanta biodiversidad de entrada eso no quiere decir que yo me llene la mancha las manos farmáticas y vaya cargándome especies vegetales por el camino no sino que la propia entrada de esa energía hace que el ser humano que no tiene conciencia que no está centrado que no cumple su verdadera misión lo que está infringiendo es un daño entre comillas una acción incorrecta a la naturaleza ¿cómo se defiende la misma? antes nadie se ponía malo al lado de un platanero ¿verdad que no? y se están quitando los plataneros todos a veces las calles famoso el plátano francés o el falso alce como también se conoce el nombre porque el polen provoca alergias ¿por qué polen provoca alergias? se estudia a fondo y se dan cuenta que el árbol emite una toxina a través del polen que es la que recibe del aire circundante que está manchado ¿con qué? ¿con partículas de qué? de monóxido de carbono ¿verdad? de ese gas tóxico ¿no? de la combustión claro el árbol dice esto yo no lo quiero yo no lo puedo digerir esto yo no puedo crear oxígeno ¿qué hace? enferma cuando el árbol enferma ¿qué pasa? manifiesta su vibración a través del polen y es verdad cada vez hay más problemas de alergias y eso nos indica que está entrando algo nuevo pues esperaos que esto no acaba más que de empezar si nos comportamos de manera correcta los árboles darán el fruto que necesitamos yo no descarto un momento dentro de a lo mejor poco tiempo que en un año en alguna parte del mundo las cosechas como que no que ese año los árboles como que no que no dan fruto y si lo dan no sirve para nada y esto va a pasar sabéis que hay algunas marcas famosas de vino que cada siete años tiran la cosecha dicen ellos porque no da el estándar de calidad que quiere sabéis eso ¿no? cierta famosa marca española de bodegas lo hace ¿no? ¿cuál es la misión de la naturaleza? ayudar al reino humano el reino vegetal tiene que alimentar al tercero y al cuarto reino el reino vegetal es conciencia no individualizada porque está esclavizada al reino mineral adherencia total al reino mineral sabéis que lo que quiere lo que quiere hacer el árbol es ni más ni menos que moverse ¿no? ¿qué árboles habéis conocido que es un intento claro de la naturaleza para tener movilidad? yo lo he visto lo he visto ¿qué árboles habéis podido conocer que tienen son un intento claro de la naturaleza para iniciar un movimiento? ¿y esos que tienen las raíces? arborescentes los ficus estos gigantes higueras de la India los bodhis el bodhi el bodhi ¿qué dicen que es el árbol más grande del mundo? sí 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 forman unas columnas unas columnas de hecho la arquitectura gaudiniana está basada en esos árboles esas paredes esos pilares que hace realmente son como arbóreos son astrales básicamente y está imitado ahí muy bien hecho bueno es una forma de verlo es primer intento de me quiero mover ¿por qué me quiero mover? porque empiezo aquí lanzo 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 y me voy moviendo 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 es una forma de quererse mover al final que pasó al reino animal ¿verdad? y el reino animal tenemos el referente el humano y al final sabéis que hay ciertos arquetipos de animales que realmente pasan al reino humano cuando se abra la puerta otra vez pero en el reino vegetal por ejemplo cuando se ve un gran árbol hay ciudades que por ejemplo Suiza es una maravilla para eso me he pedido también ves un gran árbol te dan ganas de estar con él y es un ser que cuando uno está un poquito sensible te puede dar un fogonazo de energía que no duermes en toda la noche pero es igual merece la pena tener la experiencia y abrazarlo abrazarlo porque son auténticas maravillas aquí en Petralbes tenemos unos cuantos cedros preciosos en el Palacio Real la mansión esa de los Güell que le dieron a los reyes y ahí podéis ir a abrazaros a algunos si queréis también hay otro muy bueno un fresno muy grande en el primer jardín botánico de Barcelona detrás del Palo Nacional que es un sitio muy bonito hay una masilla pero todo una huerta allí sí la que estaba ahí detrás del Palau y ahí hay un fresno muy bonito te abrazas madre mía hombre esta gente está loca bueno me da igual que estemos locos o en la devesa de Girona o en cualquier sitio donde vayáis siempre hay árboles lástima que ahora la gente no se quiera o aquí en Valvidrera al lado de la estación del Baixador sí que hay unas cuantas encinas que merece la pena abrazarse eso sí son una preciosidad eso sí o eucaliptos yo para mí el eucaliptos yo no sabía que era primer rayo pero de pequeño me gustaba más el eucaliptos que la encina y mira que encina sabía eucaliptos había dos o tres a la vía del tren pero a mí me gustaba tocarlo no sé por qué razón me gustaba tocarlo es primer rayo es primer rayo es primer rayo es que es primer rayo y el eucalipto es el biotopo australiano una evolución muy antigua de la tierra y hay otro que está en Madagascar que también viene de la época Lemur que se llama ¿cómo se llama ese grande? Baobab que pueden alcanzar en la bolsa unos 200 litros de agua que tiene guasa la cosa y ves todo piedra todo esto yo no los he visto nunca no he estado ahí pero la verdad me enviaron fotos hace muchos años y la verdad es que chapó bueno ¿continuamos? ¿sí? al llegar a este punto de nuestro estudio la analogía nos lleva también a otra importante conclusión la perfección de un determinado tipo de yoga involucrando el control de ciertas áreas de expresión psicológica del ser humano invoca el poder de la mónada espiritual con el consiguiente dominio sobre las jerarquías délicas que operan en cada uno de los planos de la naturaleza al llegar a este punto de nuestro estudio la analogía nos lleva también a otra importante conclusión la perfección de un determinado tipo de yoga involucrando el control de ciertas áreas de expresión psicológica del ser humano invoca el poder de la mónada espiritual con el consiguiente dominio sobre las jerarquías délicas que operan en cada uno de los planos individuales si tenemos este control a quien vamos a llamar la atención de quien del alma o de la mónada por eso un maestro no duda nunca ¿verdad que no? porque se reconoce como una chispa divina nosotros no sabemos si soy Jesús si soy el alma si soy un discípulo si me he perdido si es todo mentira si no sé qué si no sé cuánto y mientras siga ahí evidentemente poder ninguno y deba es ninguno a mi lado lo que puede venirme es un deba que se va a reír de mí en el fondo porque son todos muy guasones algunos y lo que quiere es que me metan 50.000 líos y de esa manera por reírse después ¿no? ¿sí o no? ¿no? o de vez en cuando nos pone un resfriado o alguna cosa de esas raras que genio que genio es verdad que le habremos hecho nosotros al deba al genio para que nos haga eso o te quita las sábanas por la noche o te cambia la cartera del sitio te apaga el móvil y dices bueno y esto ¿por qué? ¿por qué me haces esto? a ver ¿por qué me lo haces? ¿eh? no paran de a hacer y a mí igual y a mí igual en fin ¿qué le vamos a hacer? mira que no me despido nunca de él pero cuando vuelvo lo saludo mentalmente hola estoy aquí bueno sí 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 perdona ¿este apartado se refiere solamente al debi yoga o a todos los yogas? estábamos hablando de debi yoga pero se refiere a todos lo que pasa que el debi es el yoga que hacen los mahatmas a ver él lo pone como una cosa como muy arquetípica muy lejana y en el fondo nos quiere dar a entender me parece que aquí se relata él se se delata un poco y describe cuál es su proceso de un contacto claro monádico y evidentemente ese yoga es el que a él le posibilita avanzar no se trata de hacer prácticas físicas ni emocionales ni mentales sino de estar extremadamente atento porque estando atento el ángel está y si el ángel está evidentemente la vivencia existe ya yo he podido descubrir muchas cosas a través del contacto angélico y es mediante el profundo silencio lo que sucede que hoy en día tener silencio pues parece que haya que pagar por él porque nuestro país no se caracteriza por tener gente calladita sino que nos va mucho el plexo además el verano aquí los rayos del sol inciden en el plexo solar y el ser español es muy extrovertido tal vez demasiado porque por ahí se va muchísima energía energía que debería alimentar los chakras superiores pero claro eso no lo podemos evitar es el karma nacional estamos aquí por alguna razón pero es interesante entender que si podemos mantenernos en silencio nuestra conciencia en el fondo es ni más ni menos que una una interacción continua con los diferentes planos de naturaleza pero para ello nos debemos de conocer bastante y sobre todo haber conseguido no un control no una manifestación superior dentro de los planos en los que nos movilizamos habitualmente no se trata de controlar los vehículos de la personalidad se trata de que radiemos como almas lo suficiente para que la nota que ellos emiten quede anulada transformada transmutada transformada y transfigurada si solo conseguimos revelamos otra cosa el propósito del alma y claro esto al final nos llevará a destruir el cuerpo físico tal y como lo conocemos sometido a la ley de la justa retribución la ley del karma los átomos y mientes se destruirán porque ya está todo acabado en la cuarta iniciación y a partir de ahí trabajaremos con un vallavirupa un cuerpo construido a voluntad con una parte de la energía que hemos tenido del cuerpo físico de la última vida cuerpo físico y etérico por eso la forma física va a ser la misma casi casi al 100% variación muy poquito de la última vida y el entramado energético será el mismo lo que sucede que eso está esto es como un holograma que se proyecta en tres dimensiones o en cinco o las que sean y se ve real evidentemente se puede tocar pero no es un cuerpo físico al uso no es un cuerpo sometido a la ley de la justa retribución es diferente claro un cuerpo así parece siempre envidiable pero ojo lo que nos dice hay que estar en contacto pleno con la mónada y evidentemente responder plenamente al debi yoga eso está muy bien dicho pero evidentemente no es así ese es el método que utilizó Jesús de Nazaret cuando le dan la cuarta iniciación él continúa contactando con ellos se sigue manifestando estuvo durante esto lo dice la señora Besant durante unos 50 años estuvo enseñando a los apóstoles estuvo al lado y se materializaba claro esto lo ha hecho yo esto creo sinceramente bueno la Beli lo relata la Beli no la Blavatsky era consciente que de vez en cuando el tibetano el desheredado como le llamaban se desaparecía allí que a Litviter la primera vez que lo vio se asustó hombre es que imaginas que estamos aquí y de golpe así se aparece alguien y empieza a hablarte como todo tomaría ese primer día lo que pasa es que lo muy curioso de todos esos temas es que tú has dicho antes de la cuarta pero es que todo incluso el 5G este los gobiernos mandaron una cosa que parece que hay un drago ah si esto lo he enviado ya muchísima gente lo envié lo envié es increíble es precioso es increíble y luego al final cuando le retiran la parte de la información se queda como una cosa de luz que se va desintegrando nosotros somos una proyección holográfica densificada del átomo simiente permanente átomo mental permanente átomo simiente mental permanente por lo tanto entendamos que lo que tenemos en el plano físico es eso nada más una apariencia y es verdad cuando te aprende uno un poquito más y te dicen que el problema es el cuerpo físico porque te identificas con él y por eso cualquier achaque del cuerpo físico lo tomas como que el alma no quiere es mentira olvídate el cuerpo físico no existe a ver sí que existe pero la información que nos dan es correcta es incorrecta del cuerpo físico no tiene vida propia claro eso cuesta eso cuesta de entender cuesta mucho esto cuesta muchísimo cuesta pero hay que considerar una cosa si en el pasado se consiguió hubo gente que dio el paso ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿por qué tanto miedo? pensemos que para dar un paso de este calibre este contacto del que nos habla Vicente de forma velada no tiene que saberlo nadie eso es un camino individual esto es como el que se va a la cima de la montaña y abre una nueva ruta para llegar a la cima hay que ser originales en algo porque el camino que ha hecho otro no nos vale a ver no podemos subir al Himalaya para hacernos un selfie y luego nos caemos y nos matamos ¿no? ¿qué pasa? que si uno quiere desafiarse lo tiene que hacer en solitario no es lo mismo trabajar en solitario que acompañado y eso que hablamos del grupo pero el trabajo grupal este en concreto de la búsqueda de la iniciación o de la expansión de conciencia uno lo hace pensando en el grupo pero olvidándose de las personalidades del grupo que es muy diferente eso o mantenemos una divina indiferencia en los asuntos de la personalidad o será muy muy difícil por no decir imposible a corto plazo que tengamos una mínima expansión de conciencia que nos reafirme o no en el trabajo que estamos realizando una expansión de conciencia es para darte un punto de vista nuevo que aplican el cetro todas esas historias que se cuentan y tienes que demostrarlo que eso ha ido a buen puerto a no ser que se haga una iniciación tercera o cuarta que te dejen un poco al helado vaya es decir que te dejen descolocado y necesite salir de uno se sabe dónde como una especie de conciencia alterada que puede durar X y evidentemente el que sale es otro Pablo de Tarso estuvo siete años el presidente norteamericano el Roosevelt estuvo siete años con un ataque de poliomielitis en la cama y cuando salió salió otra persona otra conciencia se manifestó bueno esos son procesos de expansión de conciencia de la misma manera que uno por el hecho de leer algo de ir a la iglesia no cambia pero uno cuando toca según qué cosa sí que cambia y lo que empieza a salir es todo aquello que aprendió cuando todavía no había tenido la expansión de conciencia y ahora se espera que lo ponga en práctica pero no puede ser la misma persona la misma conciencia no lo puede ser nunca por eso cuando se tienen una tercera o una cuarta evidentemente no es el Jesús la María el Antonio el Fernando que hemos conocido es otro por eso ha habido estos casos en la historia ¿sí? algo le pasó que se distanció pero no que no podía continuar aquí ya está es que si hemos tenido la oportunidad karmática de conocer a un futuro a un iniciando a un ser que se estaba iniciando en algo y más o menos en el tiempo que nuestra relación dura le sucede algo de esto no somos la misma ya no nos va a ver igual nos mirará igual no porque su conciencia ya no tiene para nosotros nada es mucho más impersonal por lo tanto es más fría la juzgamos de fría porque no tenemos palabra mejor pero es conciencia más segura la que tiene él que no la nuestra otro está basado todo en lo que me gusta me quiere todo lo que le gusta al plexo pero no es cierto eso no vale dice por ejemplo el control ejercido sobre el cuerpo físico por medio del Hatha Yoga implica el control y el dominio seamos no conscientes de ello de la infinita cantidad de vidas menores que componen el mismo el cuerpo en el bien entendido de que cada una de estas vidas es expresión de una diminuta conciencia psicológica con una mente orientada hacia ciertos fines definidos dentro del organismo y poseyendo una forma cualificada para poder cumplir adecuadamente esos fines somos un montón y cada uno tiene un propósito que cumplir ¿no? bueno ¿qué nos dice la famosa colmena de las abejas? a ver sabéis que hay un grupo que está dispuesto a perder la vida por salvar a la reina ¿no? ¿y por qué la reina? por el tema de la jerarquía por el tema del espíritu del grupo por la especie y a esta cuando la otra que hay reina empieza a estar mal preparan a otra ¿y qué hacen? ¿la alimentan con qué? con jalea real jalea real con lo mejor de lo mejor ¿eh? ¿para qué? para que crezca hay un grupo de sementales ¿no? hacen su trabajo ¿verdad que sí? cuando no interesa ¿qué sucede? los matan ¿verdad que sí? cumplen con su misión cuando tienen que irse por ahí ¿qué hacen? las blancostas hacen una balsa mueren miles pero se salvan millones pues fijaos el referente del reino animal es mucho más infinitamente perfecto que el humano ¿os acordáis de la famosa hexágono? aquello que vino que era el símbolo de aquella compañía española que esta fue a tanta gente la celdita de las abejas el hexágono el hexágono bueno pues estas celdas tienen en construcción es decir siendo de cera como son una resistencia infinitamente mayor que el acero en esas proporciones fijaos como construyen como se organizan los humanos no tenemos ese tipo de conciencia hay un deva al frente que lo hace pues cambiemos las abejas por todos los elementales que tenemos cada uno dentro de nuestro cuerpo si hay un alma al frente que gobierna esas entidades cumplen con el karma que tienen que cumplir no nos pasará nada especial sino aquello que debemos vivenciar si no estamos atentos que sucede pues se construyen como les venga en gana lo vemos o no si así el cuerpo físico del ser humano analizado desde un plano de observación netamente espiritual aparece como un verdadero sistema universal un verdadero diseño cósmico que reproduce en miniatura pero en todos sus detalles cuanto ocurre en el macrocosmos o universo solar con un sol central de vida el corazón y con una serie de planetas oscilantes los chakras etéricos y las glándulas endocrinas con los correspondientes órganos células y diminutos cromosomas inmerso todo este conjunto en el elemento coordinación o éter que permite y facilita no solo su particular hegemonía como organismo viviente sino también la relación con todos los demás cuerpos que componen el gran conjunto universal y la exteriorización de su contenido psicológico familiar y social que silencio conocemos el microcosmos el macrocosmos si yo soy microcosmos todo lo que me envuelve que es macro no el grupo es macrocosmos el país nuestro es macrocosmos la ciudad es macrocosmos ¿no? ¿o no? si comparo barcelona con madrid cuando digo con madrid con el esta con españa ¿qué sería barcelona? un micro ¿no? bueno y esto psicológicamente ¿cómo nos puede afectar? la conciencia solar ¿cuál es? el alma ¿no? pero para que se manifieste la conciencia solar tenemos que tener tenemos que tener un conocimiento perfecto del cuerpo físico ¿de cómo funcionan esas entidades? pues claro que sabemos que tenemos que tenemos cromosomas no los vemos ¿no? las glándulas se conocen los estados de humor se conocen ¿verdad? la mente se conoce ¿no? el mundo emocional se conoce el mundo físico también ¿no? ¿qué debemos hacer con todo eso? para que realmente como señores solares seamos controladores permanentes directorios reales de nuestra existencia ¿qué deberíamos hacer? manifestar la conciencia solar en el corazón hace como sol el corazón el alma por ahí viene la idea de que el alma la conciencia debe manifestarse a través del chakra cardíaco pero eso llegará cuando tenga que llegar ahora no ahora más bien es el plexo solar ¿lo vemos mejor? ojo no, no, no ¿qué dices analizando? el ritocosmos o sea el equivalión lo que es arriba es abajo lo que es ¿qué analizamos? o sea ¿qué nos damos cuenta de la conciencia en todo esto? a ver el problema el problema que tenemos es que la experiencia de autoconocimiento no está muy extendida por lo tanto cuando pensamos en el alma no nos damos cuenta que llamamos alma a algo que lo vemos separado de su expresión física y deberíamos entender que el alma y los vehículos de la misma o los yogas estos son la misma entidad porque a fin de cuenta el alma es una conciencia perentoria sé que se dice siempre que el alma es inmortal bueno es igual se puede decir pero no es real lo único inmortal per se es ni más ni menos que la propia mónada la tríada espiritual pero como eso se nos pone muy largo muy lejano preferimos hablar de la mónada el cuerpo causal tiene fecha de caducidad que es la cuarta iniciación pero como llevamos unos 20 millones de años con el mismo pues que quieres que te diga tampoco vamos a ponernos ahora a quejarnos porque ya lo conocemos se trata de que se convierta dentro del esquema si hablamos de hatha yoga en el centro y así irradiar lo suficiente a través de los nadis de los chakras para que realmente el alma se manifiesta a través de su mecanismo ya sea físico etérico en este caso emocional o mental concreto o vemos todo el potencial interno a través de los vehículos de la forma o como tal no estamos haciendo el trabajo por eso cuando será el sistema solar perfecto cuando el logo solar consiga manifestarse plenamente en su sistema pero claro en el terrestre en el sistema solar actual hay un pequeño problema hay un planeta la tierra que tiene una humanidad en el plano físico entonces todo el trabajo del logos gira en torno a este planeta planeta que para este estudiante está supervisado directamente por el que rige realmente el tercer rayo Saturno señor del karma porque nos lleva porque se juega el logo solar y todos los chakras de este logos todos los planetas sagrados se juegan su razón de ser una pregunta dime ¿no han pasado también una evolución por todos los planos? probablemente hayan pasado a lo mejor algunos no venían de otros esquemas pero el hecho de que exista una humanidad en plano densificado como nosotros indican que el trabajo de este logo solar es precisamente cuidar de este pequeño rebaño de ahí que creo que es Vicente que hablaba del logos planetario como el divino rebelde o la niña de los ojos del logo solar ¿por qué? porque la atención es total es que aquí se lo juegan todo porque esta humanidad si no avanza el que no avanza es el logo solar si el logo solar evoluciona y hace su iniciación desaparece bueno esto sería ya muy avanzado cuando se cierre el ciclo eso es muy lejano pero sí que es verdad que o nos ponemos las pibas o nos la van a poner de hecho lo que está previsto hacer es en un momento determinado del área de acuario o más adelante es una criba una criba muy grande pero se hará de forma natural almas que encarnarán porque a lo mejor ya no digo que desencarnarán y si son de sexto rayo las más las más esclavas del sexto rayo irracional devocional místico las están dejando de lado no volverán a encarnar durante bastante tiempo bueno van a los planos internos y esperar una nueva oportunidad seguramente hemos estado también es que se trata de manifestar el séptimo rayo claro no valen energías devocionales y además todo el conflicto que tenemos en el mundo es por la entrada de una energía que quiere entrar que es la democracia por ejemplo el séptimo rayo la fraternidad es decir el poder del pueblo vamos a hablar en estos términos y los otros que no se quieren dejarlo el caso más claro es España el caso por ejemplo que hemos visto estos días con este juicio que finaliza hoy ha sido una lucha clarísima entre el poder del sexto rayo tradicional tradicional y un séptimo que en el caso de España el problema que tiene es que no hay un referente claro de triunfo en el séptimo porque todo lo que ha habido de séptimo rayo ha acabado en una tragedia los comuneros en Castilla fueron los primeros que se enfrentaron al emperador acabó la fiesta como acabó siglo XIX acabaron la república como acabó en el siglo XX acabó como acabó fijaos lo difícil que es porque claro es un alma de sexto rayo por lo tanto el vehículo emocional de los ciudadanos de las que encarnan en España tiene un porcentaje muy elevado de sexto rayo creencia es un pueblo que no ha dado grandísimas individualidades pero muchísimas pero que tuvieron un auténtico calvario la mayoría no fueron reconocidos para nada en su momento hay que mirar un poquito la historia de cómo ha sido esto y eso es por el exceso de idealismo cuando uno es muy idealista no va a dar lo que tiene al lado siempre la meta la meta la meta acordaos de aquella canción que se cantaba antes del fundador de cierto partido político que murió en la guerra civil fusilado y hablaba de qué hablaba de cinco qué ¿se acordáis de aquello? la falange el cara al sol las cinco rochas eran cinco rosas ¿cuántas flechas hay en el escudo de los reyes católicos? cuatro, cinco ¿no? ¿por qué está el nudo gordiano roto? el nudo gordiano el cataba las flechas ¿no? ¿por qué lo rompieron? ¿sabéis la historia del nudo gordiano? el nudo gordiano era un nudo que estaba hecho en un pueblo por ahí por el Asia Menor y llegó una vez en las campañas del famoso este el Alejandro Magno pues en lugar de deshacerlo ¿qué hizo? lo cortó la brava ¿no? ¿qué solución presentó este hombre? ninguna ¿qué hay que hacer cuando está la madeja desenredada ¿qué hay que hacer? ¿no os habéis encontrado a veces que os ha liado algo? la más solución es coger las tijeras y ya coger no, no es lo correcto lo correcto es deshacerlo empezar poquito a poquito aflojo por aquí aflojo por allá aflojo por allá fijaos el trabajo que imaginaos una pelota gigantesca ese es nuestro karma una pelota que tiene el tamaño a lo mejor de un edificio de cinco plantas y dices la punta está aquí pero ¿qué hago? corto si corto, corto todo empiezo a tirar empiezo a liar uy no, no mira ahora tengo otro nudo aquí tengo que quitar y poquito a poquito una paciencia infinita ¿qué indica? utiliza las potencias personales internas utiliza la luz del alma para conseguir el resultado y al final ¿qué haces? otra pelota pero ordenada ¿veis la historia en qué consiste? nosotros hablamos del tercer rayo cuando uno queda atrapado en su telaraña ¿qué sucede? no hay forma de escaparse de ella porque además te enganchas la araña tiene una sustancia en las patas que no se queda pegada en su telaraña pero los humanos no disponemos de ese desapego por lo tanto el propio karma nos fagocita claro si yo me presento y a la brava aplico una solución de primer rayo eso no sirve para nada ¿o no? yo corto ¿y qué? ¿y cómo uno? cortar es muy fácil romper una por ejemplo se pone el ejemplo romper una amistad en cinco minutos construirla toda una vida y cuando se ha roto un canal de comunicación aunque sea un hilo de algodón volverlo a construir a reconstruir eso lleva su tiempo ¿lo vemos mejor así? nos quedamos con esto y esto de la madeja del ovillo y del nudo gordiano tiene mucho que ver con la evolución humana ni la propia monada puede romper nada ni el maestro jamás rompe nada las flechas el yugo la unión de los dos reinos Aragón la corona de Castilla y la corona de Aragón el otro día la moneda con mi hermana mi cantilla de escudo de águila mirala ¿qué? ¿qué tenía la la... claro es el escudo antiguo de España sí es el escudo de la época y además en Toledo si habéis estado aparece el águila de los austrias que aparece con bicéfala dos cabezas que es la misma águila de los romanos la águila es el alma que por eso los nazis tenían el alma alemana además un águila imprim que es el alma es escorpio el águila tal vez los que mejor lo tengan son los norteamericanos y los mexicanos lo tienen precioso además los de México lleva la serpiente que es alcoal y los americanos llevan las gavillas las gavillas y llevan las flechas además es una águila calva que es una preciosidad una águila preciosa inmensa sí sí muy bonita una águila calva es una maravilla además tiene un pico precioso estas águilas de ahí me gustan las águilas y ver un águila si la habéis podido ver no de ese tamaño tienen que estar fuera en las ciudades no pero por ejemplo águilas más pequeñas sí que se encuentran y es curioso una actitud que tienen que nos deberíamos aplicar observación total las ves en un poste del telégrafo y están mirando 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 y cuando ven la presa se lanza esa es la actitud que deberíamos mantener concentración absoluta además que el mito de escorpio da para esto y para muchas reflexiones hacemos un siguiente y nos vamos que la luz el amor el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene la voluntad de salvar está presente el amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido la ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente ven o todopoderoso y fusiona los tres construye una muralla protectora el imperio del mal debe terminar ahora que así sea y cumplamos con nuestra parte la tarea Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video